Bienvenidos a Estilocracia. Robert De Niro es uno de los actores vivos más influyentes y reconocidos de Hollywood. A sus 76 años, con una exitosa carrera, ubicado por muchos en la cima del cine, es un actor que no le teme a nada. Con un saco bien acomodado y una risa sarcástica, puede decir lo que quiera sin consecuencia. ¿Quién es Robert De Niro? Llamado La Joya de Hollywood, nació el 17 de agosto de 1943 en Nueva York. A los 10 años encontró alivio de su timidez por medio de la actuación. Y a los 16 años, abandona la escuela para inscribirse en un estudio de actuación. De Niro hace su primer trabajo cinematográfico en 1963, junto al director Brian De Palma. Trabajó al lado de este director en otras tres películas. Brian De Palma lo lanzó a la fama. En 1973, trabaja por primera vez con el director Martin Scorsese en Mean Streets. Iniciando una buena amistad, que darían fruto a varias películas, como Taxi Driver, 1976, New York, New York, 1977, Toro Salvaje, 1980, El Rey de la Comedia, 1983, Godfellas, 1990, El Cabo de Miedo, 1991, Casino, 1995, y más reciente, El Irlandés, que se estrenó este año. Participa en 1974 en El Padrino II, con el papel del joven Don Vito Corleone, bajo la dirección del cineasta Francis Ford Coppola. Con este papel, ganaría su primera estatuilla dorada, siendo el inicio de una brillante carrera actoral. ¿Por qué es tan famoso? No solo ha interpretado hombres emocionalmente inestables, hasta rayar a lo psicótico. También ha hecho reír, nos ha inspirado miedo y crueldad en papeles de criminales, y un padre histérico. De Niro es reconocido por su compromiso en la interpretación de sus papeles, por su técnica de actuación, y por un minucioso estudio de los personajes. Se dice que para interpretar perfectamente a Travis, de Taxi Driver, trabajó tres meses como taxista en Nueva York, ganó 27 kilos para meterse en el papel del protagonista de Toro Salvaje, y vivió en Sicilia para aprender el dialecto siciliano e interpretar al joven Vito Corleone. Según el aclamado director Martin Scorsese, Robert De Niro es simplemente el actor que cualquiera desearía tener. Además, para muchos, él fue parte del nuevo relevo generacional, ya que las grandes pero viejas estrellas habían ya cumplido sus papeles. Trabajó con tres de los grandes cineastas contemporáneos, Scorsese, De Palma y Coppola Ha recibido más de 10 denominaciones a Mejor Actor Principal y Secundario Ganó dos estatuillas del Oscar y un globo de oro Si este video te gustó, compártelo Para más contenido de actualidad, síguenos en Facebook e Instagram Publicamos nuevo contenido a diario Hasta la próxima Estilócratas Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este video Esperamos verlos en el siguiente Y si les ha gustado lo que dijimos, difúndanlo